La funcionaria decidió cerrar las oficinas de la instancia para celebrar en compañía de algunos otros trabajadores su cumpleaños. México El Fiscal General del Estado, FGE, en el estado de Guerrero, Javier Olea Peláez, ordenó la destitución de la titular de la Agencia del Ministerio Público MP de Mozimba en Acapulco, por determinar que la funcionaria incurrió en la Comisión de Conductas Inapropiadas en las instalaciones de la dependencia. El hecho se refiere a la realización de una fiesta que se celebró en las oficinas de la agencia, sobre la cual circula en redes sociales un vídeo que exhibe al personal de la misma, entre ellas la agente destituida, bailando mientras un hombre toca una guitarra. En el clip, los trabajadores incluso una de las participantes de la reunión señala hoy no es día de trabajo, tras lo cual invita a bailar a un hombre que permanecía sentado. De igual forma, se aprecia que en los escritorios de trabajo, al lado de los equipos de cómputo, hay platos de unicel con comida y otros con residuos de pastel. Sobre el caso el vocero de seguridad del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, indicó que la fiesta sucedió el pasado 14 de febrero, cuando la titular del Ministerio Público usó las oficinas para festejar su cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.